Dime, ¿qué es lo que tú quieres? Si de qué te fuiste tengo la casa llena de mujeres Pero, si eso te detiene A búscate a otro, te voy a decir lo que te conviene Esa lo que es Túmbala, túmbala 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 Bajala Esto a mí no me va a controlar Búbala, bájala, esto a mí no me va a controlar. Búbala, búbala, bájala, bájala, esto a mí no me va a controlar. Búbala, búbala, bájala, bájala, esto a mí no me va a controlar. Supero el hipoteco de lo tuyo, que tú la estás pasando malo, esos problemas tuyos. Tú pensabas que lo mío era tuyo y tú se lento de noche como cucullo, eh. Tantos bombos que te daba y nadie te compra todo lo que te compraba. Ahora me sobran pilas de nalgas. Si tú estás mal ya, ponte tu mamá de libarga, eh. Dime qué es lo que tú quieres. Soy del que te fuiste. Tengo la casa llena de mujeres, pero si eso te detiene, abúndate a otro, te voy a decir lo que te conviene. Esa lo que era, búbala, búbala, búbala. Búbala, 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 búbala. Esa lo que era, búbala, búbala. La tumba, la tumba, la tumba. La tumba, la tumba. La tumba, la tumba. La tumba, la tumba, la tumba. La tumba, la tumba. La tumba, la tumba.